Brian y Ángela desde hace varios años cambiaron su tiempo libre luego del colegio para aprender y expresar su creatividad con el arte, la danza y la música en el Tecnocentro Somos Pacífico. Ellos viven en Potrero Grande, un barrio del oriente de Cali que ha sido uno de los barrios más afectados por la violencia y que se ha convertido gracias a este proyecto en una oportunidad para que niños y jóvenes siembren cultura. No tener que estar rodeado de la violencia que siempre es lo que hace que los niños y los adolescentes se dañen, tocar violín, aprender cosas nuevas que nunca he aprendido. Mamá dijo que es mejor aprender y no desaprovechar el tiempo en la casa haciendo nada. Actualmente mil jóvenes se inscriben en los programas culturales que ofrece el Tecnocentro que ya cuenta con uno de empleabilidad reconocido entre los 15 más exitosos del país con una agencia de talentos y una campaña llamada Club de Amigos Somos Pacífico que reúne fondos para esta labor. El monto de la donación no es importante, para nosotros lo que es más importante es que todos se sientan pertenencia a este programa tan importante para la ciudad. Este 17 de noviembre se realizará la Gala Benéfica en el Club Campestre de Cali para ayudar al Centro Comunitario que apoya los talentos de arte y cultura en una noche con artistas reconocidos y chef del Pacífico colombiano. La Gala Benéfica Gracias por ver el video.